San Pedro Alcántara celebrará el 13 al 16 de julio la 38ª Verbena Virgen del Carmen del Ingenio con un programa de actos para todos los públicos y que por segundo año consecutivo incluirá la celebración de una misa en el entorno a la Basílica Paleocristiana con la actuación del Coro Rociero Virgen Madre de Nueva Andalucía. El Teniente de Alcalde de San Pedro Rafael Piña ha presentado los festejos y el carterer anunciador que cuenta con una fotografía de Fran Alcázar acompañado de la asesora de fiesta María del Carmen Guerra y de la presidenta de la asociación de vecinos Julio Romero de Torre del Ingenio Manoli Torío. Bueno pues buenos días y agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy hemos convocado pues para anunciar la 38 Verbena, unos años Verbena, unos ferias, pero ahí hemos andado. Unos años ferias. Y volvemos un poco al formato de Verbena por petición de los propios vecinos del Ingenio. En fin, empezará el jueves 13 que será la noche de víspera donde será la coronación de aquí de los mistes y señoritas que tenemos aquí detrás. Y bueno, en fin, y durará la feria pues hasta el domingo 16 en el formato y en el sitio y en la ubicación que la hemos hecho durante los últimos años. Justo debajo del nuevo colegio de Aspandén, de la institución de Aspandén. Las veladas nocturnas estarán amenizadas durante todos los días para la orquesta Trevete y los viernes y sábado, que tendremos más, entendemos que habrá más gente, ¿no?, pues también vendrá otro grupo que se llama Metrópolis. Y luego, en el resto de actividades que serán normalmente, pues tendremos el viernes 14 por la tarde la fiesta infantil, donde volvemos al clásico de las Pumas y a todos los juegos que se hacen con ellos. Y luego el sábado habrá juegos populares principalmente para los niños por la mañana y también por la tarde. Y evidentemente el día grande, que será el domingo, donde se volverá a celebrar pues la procesión de la Virgen del Carmen, que Manoli ahora nos contará, que hay algunos cambios. Yo solamente deciros que este año será el segundo año y además se hizo de una manera, la gente del Eugenio quiso participar en si se continuaba con el formato de hacer la misa en el entorno de la Basílica, como se hizo el año pasado, que yo creo que quedó preciosa, o se hacía otra vez en las casetas. Y yo participé también, estuvimos aquí el día de los churros, como le llamamos nosotros, el día de la merienda, se sometió a votación por los vecinos del Eugenio y salió con una mayoría abrumadora de que se volviese otra vez o se continuase haciendo en el entorno de la Basílica. Por lo tanto, este año otra vez volveremos a hacer la misa allí. Y ya del recorrido y de lo demás, pues le doy la palabra a Manoli, que sea ella la que os explique el tema, ¿vale? Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta cita. Yo voy a empezar con lo que nos concierne, digamos, un poquito más a lo que es la asociación de vecinos, que es la que llevamos el tema de la Virgen del Carmen. El día especial, el domingo, día 16, pues empezaremos como todos los años a las 7 de la mañana con el Rosario de la Aurora. Luego estará seguido por la invitación a todos los asistentes al Rosario a churros con chocolate, como es tradicional ya desde hace muchísimos años. La banda de música va a amenizar a las 12 de la mañana, que esto es una cosa nueva, el barrio del Ingenio, con un pasacalle que está hecho por Fernando Forte Mora, que se encuentra él aquí. Lo ha hecho en honor a la Virgen del Carmen y se llama Plegaria de un marinero. Luego, como ha dicho ya Rafa, se va a seguir haciendo la misa en el entorno de la Basílica. Lo único que vamos a cambiar es el recorrido por las calles del Ingenio para que sea más temprano la procesión y no se haga la noche en las calles del Ingenio. Yo voy a decir el itinerario que vas a recorrer y la salida será desde la capilla a las 6 y media. Estará acompañada por la banda de cornetas y tamboras El Carmen Esencia Marinera, de San Pedro de Alcántara, y seguirá por la calle José Echegaray, entrando por la calle Cantera, bajada por calle Echegaray hasta el Eucalisto, junto a la Basílica, donde se celebrará la misa rociera y a la llegada de la Virgen. Estará cantada por el coro, como cada año, de la Virgen Madre de Nueva Andalucía. Al término de la misa se procederá al embarque, dependiendo ya del estado del mar. Si no se puede embarcar, pues seguirá el recorrido. Subida hacia calle José Echegaray, Julio Romero de Torres y calle de la Iglesia y el encierre en la capilla. Por otro lado, bueno, esperemos que este año la gente siga acudiendo, como el año pasado, que vinieron muchísima gente y nos acompañen ese día tan especial a la gente de este barrio y de todo San Pedro. ¿Hay alguna cuestión que queréis hacer? Pues a prepararos para disfrutar de la Feria de la Iglesia. Bueno, yo quería agradecer a Fernando Forte, que nos ha hecho este... es un fado, ¿no? Es un fado que no va a tocar la banda. Es preparable para la banda y no va a tocar la banda. Eso es. La banda de San Pedro. La banda de San Pedro. La de San Pedro. ¿Han vuelto otra vez a tocar? Sí, se han reunido y van a seguir. Y en la misa va a recitar esta plegaria. Así que por nuestra parte ya nada más. Agradeceros el estar aquí y, bueno, que acudáis a nuestra verbena. Y ahora vamos a descubrir el cartel, ¿no? El cartel de este año, que es también un poco relacionado, pues como siempre, con la Virgen del Carmen y con nuestros marineros. Y ahora vamos a descubrir el cartel.